Voy a empezar este video. Perfecto. Tiempo de silencio es una obra escrita por Luis Martín Santos en los años 60, que busca dar cuenta de la situación en la España de posguerra. Cuenta la historia de Pedro, que es un señor que quiere ser investigador, pero que realmente es un investigador frustrado porque investiga con ratas en la España de posguerra, entonces como que todo está mal. Y Sean Buckley dice que es la historia de un señor que quiere ser investigador y le sale mal. Pedro investiga con ratas cancerígenas que exporta desde Estados Unidos y que llegado el momento las ratas se mueren más rápido de lo que se reproducen, entonces tiene que ir como a un poblado chabolista a conseguir más, porque cuando adquirió las ratas le vendió un par a un familiar de su compañero. Entonces, en esta bajada al poblado chabolista, el autor radiografía toda la sociedad española y entonces llega ahí y habla con el familiar de su compañero y este se queda con que es médico. Y entonces llega el momento en el que el médico le tiene que practicar un aborto a la hija de este familiar y la mata. La hija se llama Florina, entonces Florina muere durante ese aborto y no es que la mate Pedro, sino que al parecer deja en caer como que estaba muerta antes de que llegase. Florita tiene un novio que se llama Cartucho que decide matar o vengarse de Pedro matando a su mujer o la novia que le habían propuesto las chicas de la posada en la que él se hospeda. La cosa es que al final Pedro pierde el trabajo y se dedica a ser médico de provincias. Entonces matan a Dorita, que es esta chica, y como que no se da mucha importancia a eso. De hecho, como que la figura de la mujer en tiempo de silencio es como una cosa súper complementaria y que no importa nada. Señores de posguerra, ¿no? Entonces, cosas chulas de tiempo de silencio. Flujos de conciencia homólogos interiores que dan como que esa forma descuidada, una sintaxis que es aparentemente descuidada, hay como frases que duran varias páginas, pero que realmente están como sintácticamente muy bien construidas. Yo diría que hace como malabares sintácticos. Luis Martín Santos. No hablaría tanto de anarquía textual porque no me parece que caiga lo que caiga. Este caos lingüístico sirve para dar partida o señalar como el caos de la sociedad de posguerra. Y es muy interesante el uso de la forma para reflejar lo que quiere decir el fondo. Y eso yo creo que es como el mayor acierto de la novela. Más allá del texto, cosas que nos pueden preguntar en el examen, es la parodia arteriana que hace Luis Martín Santos. Hay un momento en que entrar a una conferencia de un señor que se van a explicar cosas con una manzana. Como que la manzana es una cosa muy importante. Crítica a una intelectualidad impostada y a un arte deshumanizada. Puede parecer a priori que tiempo de silencio es artificio por artificio, pero realmente sí que creo que tiene como un poso súper interesante de crítica social. Luego, aparte, la radiografía de esta sociedad que he dicho que hace todo este descenso al poblado chabolista, que podría equipararse a un descenso al infierno, bla, bla, bla. Es también súper interesante y además lo hace con una precisión científica. De alguna manera es como una marca de estilo de los médicos que escriben, como ya lo hizo Ortega y Gasset, que es un personaje que aparece en esta novela también en las primeras líneas. Es una novela en la que se hacen muchísimas referencias cultas y tienes que hilar muy fino para enterarte de todo. Hay referencias a Ortega y Gasset en la primera página. Hay una exfrasis con la que la regolla, etcétera, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, creo que lo más interesante de esta obra o lo que te puedes llevar de esta obra son como las reflexiones poéticas que tienen que son brillantes. Voy a adjuntar a todo esto un word en la descripción del vídeo en el cual podéis ver como todo el esquema que estoy siguiendo. Y eso es todo, amigos. Este es como el primero de una serie de vídeos que voy a hacer porque tenemos examen dentro de dos días y mis amigos nos han leído las obras. Así que eso, nos vemos pronto. Dos cosas de las que me he olvidado. El aquelarre de Goya nos puede llevar a una de las influencias más interesantes que tiene en el tiempo de silencio, que es la de Vajinclan. Podríamos hablar del tremendismo, enmarcar esta obra dentro de ese espacio, pero a lo mejor es ya un poco tardía a la hora de hablar del tremendismo porque no es un cela, no es una laforet, es decir, está ya un poco trasnochado para llamarse tremendismo. Sin embargo, sí que podemos hablar de herencia vajinclaniana, en tanto que la crítica social que hace Luis Martín Santos la hace distorsionando tanto la realidad que es como imposible no mirar los efectos de la sociedad de la misma manera que Vajinclan coloca la sociedad delante de los espejos del gato, etc. Y es súper interesante también el tratado que hace de los espacios urbanos en la segunda cita que pongo en el documento y la que empieza de este modo podemos llegar a comprender que un hombre es la imagen de una ciudad, es tan fuerte eso, es tan bueno... En fin, ya está. Fin. Adiós.